Este video va a ser un poco especial, estoy aquí con otra toma diferente, porque muchachos, al fin, ahora sí, tengo el unboxing más esperado de lo que va, por lo menos en los últimos 2-3 años, casi que desde que empecé con el canal, es la primera vez que tengo un unboxing de este tipo, así que para mí, la verdad, me hace bastante ilusión poderlo compartir con ustedes. Es bastante tarde en la noche, ya tendría que haber terminado todo, pero no quería dejar pasar este día sin compartir este unboxing. Para los que sean nuevos y no tengan ni idea de lo que estoy hablando, básicamente empecé una campaña hace un tiempo para conseguir una gráfica, que salió bastante bien, voy a dejarlos unos clips ahora para ponerlos un poco en contexto. Y hoy, muchachos, es el día de los unboxing, así que pónganse cómodos porque vamos a estar conversando un poco de todo lo que se va a ir viniendo, y ahora sí, de corazón, espero que este video les guste. Mi amigo Robert B me hizo una donación de 10.000 CLP, muchísimas gracias por tu donación, compañero, de verdad, lo aprecio mucho, de verdad. Un pasito más cerca ahí de la vaquita, muchas gracias por tu donación, a ustedes por todo el apoyo que me están dando, sobre todo económico, que la verdad que es una ayuda enorme, es una ayuda enorme. O sea, yo también quedé jalepeado, o sea, a mí también, o sea, estoy mirando con mucho cariño la 3070, con mucho cariño, pero digo no, relax, relax. Gracias por ver el video. Bueno, muchachos, ahora sí, acá estamos al fin, tenemos sobre la mesa, al fin, la gráfica RTX. Todo indicaba que iba a comprar una 2060 o iba a conseguir por ahí una gráfica más básica, pero al final los planetas se alinearon y bueno, aquí llegué, me cayó también en la tendencia de el ray tracing y el RTX. Y bueno, igual después les voy a hacer un video completo explicándoles un poco más los motivos por los cuales me pasé a NVIDIA, pero bueno, eso lo dejamos para otro video. Acá vamos a estar viendo un poco este unboxing que creo que se los tenía al debe y bueno, también vamos a ir comentándoles un poco el tema de lo que va a pasar con el canal, los videos que vamos a ir haciendo y muchas cosas que, bueno, me dan bastante ilusión poderles comentar. Antes de hacer el unboxing de la gráfica, tengo otro unboxing que no es menos importante y es el de esta fuente Seasonic Brutal. Esta fuente la conseguí esponsoreada directamente de la gente de Seasonic y esto además, por supuesto, aparte de la gráfica, el hecho de haber conseguido también una fuente esponsoreada, nada menos que por Seasonic, realmente no es algo menor, realmente no es algo menor y, o sea, no hubiera sido posible sin el apoyo de ustedes. Hizo una campaña en Instagram, ustedes me empezaban a seguir. Los que no me han seguido en Instagram, por favor, háganlo porque en serio que me ayudan a que más marcas se empiecen a unir al canal. Y bueno, el tío Seasonic se contrató conmigo y me dijo, bueno, tenemos esta fuente para darte, vení a buscarla que es para vos, para que hagas las pruebas en tus videos, que la disfrutes. Y me mandaron esta fuente brutal que es de 1000W, es 80 plus gold, es 100% modular y la caja es súper, súper pesada. Así que lo que hay acá adentro realmente es bastante, bastante bestia. Y por supuesto, además, el unboxing de la 3070, esta gráfica que al final, digo, se fue todo un poco de las manos. Y bueno, acá pude conseguir esta RTX 3070 de EVGA. Digo, yo creo, a mi entender, desde mi humilde punto de vista, que EVGA es de las mejores ensambladoras en lo que respecta a NVIDIA, a gráficas de NVIDIA. Yo ya tuve una EVGA, una 980, que también compré nueva en su momento, aquella 980 que la traje nueva por Ebay. Y la verdad, estaba muy, pero muy buena. Y esta 3070, la verdad, ya creo que es un modelo que está muy, pero muy, muy bien. Ahora, ¿por qué una 3070? Bueno, creo que se nos expanden las posibilidades de revisiones, se nos expande la posibilidad de contenido. Tenemos la posibilidad, además, como esta gráfica es más potente que la que yo tengo en mi PC, seguramente yo pueda acá en Uruguay vender la Vega Frontier. Y bueno, y después con ese dinero, comprar otra gráfica también RTX, pero más chica, en plan una 2060, o capaz que una 1660 Super, o una gráfica de gama inferior, para tener ahí un poco más de espectro también de gráficas, para tener más contenido para hacer. Pero como esta gráfica es más potente que la Vega que tengo ahora, digo, vamos a poder sacarle el jugo a pruebas más potentes, vamos a poder probar jugos a más calidad, vamos a poder hacer pruebas, digamos, con mayor exigencia. Vamos a poder hacer una revisión al fin, 100% orientada al mundo profesional, con esta gráfica, comparándola con la Radeon Pro. Así que, digo, es mucho, mucho el contenido que tengo para hacer con esta GPU. Como les dije, va a haber otro video comentándoles los motivos y demás de por qué me pasé a envidia. Pero acá vamos a consultarnos en el unboxing. Así que, bueno, vamos a empezar con la fuente. Vamos a cambiar ahora la cámara para que ustedes la vean más de cerca. Y después vamos a hacer el unboxing de la tarjeta gráfica. Vamos a empezar ahora, chicos, el unboxing de la fuente de poder. Acá tenemos ya, por supuesto, el CPU para abrir las cajas, ¿no? La fuente está completamente sellada, es completamente nueva. Así que me da bastante ilusión tener una fuente potente, una fuente que me asegure estabilidad completa cuando yo hago el overclocking. Que me asegure también tener una buena eficiencia, que me asegure una buena potencia. Yo puedo ponerle a esta fuente la GPU que yo quiera y hacerlo overclocking. Puedo poner el CPU que yo quiera y llevarlo al límite. Y realmente no me voy a estar preocupando porque la fuente se me quede corta. De hecho, esta fuente es tan bestia y Sonic está tan confiado de lo que está vendiendo, que esta fuente tiene, bueno, en origen al menos 12 años de garantía. O sea, si Sonic por lo menos en origen te asegura que esta fuente va a durar 12 años y si no es así, te la cambia. O sea, es realmente una locura el estándar de calidad que maneja esta marca. Así que la verdad me hace bastante ilusión también tener un producto así para mostrar. Fíjense la caja, que bonita que es, que dorada, así como muy premium todo ya desde el unboxing. Fíjense acá tenemos, bueno, precintos para los cables, tenemos acá abrazaderas con velcro, tenemos los tornillos. Tenemos también un sticker de estos rígidos, bueno, de Powered by Sonic. Este es igual al que yo tengo en mi torre, porque yo tengo en mi PC otras fuentes y Sonic también de 1000W, de 1050W. Y bueno, venía también con este mismo sticker rígido, que es como una chapita de aluminio, ¿no? Que se pega en el gabinete, ¿no? A ver si se enfoca ahí para que la vean. Se agradecen estos detalles que trae la fuente. Acá tenemos acá, por supuesto, el tema de la garantía, manuales, no guías de instalación, por supuesto. Qué bueno que nos enseñan cómo instalar acá la fuente, ¿no? Este enchufe que está bueno, que es para cuando queremos enchufar la fuente, digamos, sin tener que estar metiéndola sí o sí en la computadora. O sea, si queremos usar la fuente externa para otra cosa que no sea una computadora. Tenemos este accesorio que nos permite, digamos, encender la fuente, aunque no esté enchufada en la placa base. La verdad está bastante bien con el logo de Sonic, está por supuesto, ¿no? Este, es un accesorio que yo conocía, pero que no sabía que venía incluido en ninguna fuente. Por supuesto, acá protecciones de todo tipo, ¿no? Espectaculares, ¿no? Cables de muy buena calidad. Todos, ¿no? Con el enchufe ahí tipo americano. Acá tenemos la majuga de cables, que la verdad están muy bien. Hay cables, digamos, mallados y hay cables negros, así que, digo, no tenemos esos cables tampoco colorinche. Así que, en el caso de que no usemos tampoco extensiones personalizadas de cables, estos están bastante sobrios. Son iguales a mi PC, de hecho, son los mismos. De hecho, esta fuente es bastante parcial la que yo tengo. Tenemos acá más cables. Por si te quedas este corto de cables, acá tenés más todavía. Acá hay, bueno, Molex, SATA, de todo. Bastante bueno. Y acá, por supuesto, la fuente que viene con una protección adicional de, bueno, acá de goma espuma, ¿no? Y acá, bueno, una bolsa, la verdad, bastante, bastante coqueta. Fíjense, ahí con Logos y Sonic. Y con, bueno, el olor a nuevo que tiene esto es increíble, ¿no? Lo digo ya de paso. Y bueno, ya apartamos un poco la caja. Fíjense la bolsita, qué detalle. Está muy bien, la verdad, me gusta cómo viene presentado esto. Así, en plan, bueno, te la podés llevar a otro lado y la ponés en una bolsita, ¿no? Como si estuviéramos trasladando la fuente todo el tiempo. Así que, bastante overkill este accesorio. Acá, bueno, la fuente, miren lo que es esto. Miren, por favor, lo que es esta fuente. Qué belleza de fuente. Está al revés. Miren. Es una barbaridad. Lo coqueta que es, ¿eh? La verdad, yo pensé que era... No pensé que fueran tan coquetas estas fuentes. Esta fuente es más coqueta. Es más vistosa que la que tengo yo. La mía es como más sobria. Acá te dicen los datos, ¿no? Prime GX1000. Esta fuente tiene, ya les digo, tiene 83 amperes por cada cable de 12 volts. Es una barbaridad esta fuente. Creo que la que yo tengo en mi PC es un poquititito más potente que esta. Creo que es de 86 amperes o de 91, si no me equivoco. Tendría que ver la caja ahora, las specs, la que tengo yo. Pero es muy parecida. La que tengo yo es 80 Plus Platinum y esta es 80 Plus Gold, que bueno, es casi igual. Pero la verdad que para hacer las pruebas es una barbaridad. Así que la verdad, si Sonic, muchísimas gracias por darme el privilegio de poder tener una fuente como esta. Para las pruebas, la verdad que estoy muy agradecido. Y esto, por supuesto, no hubiera sido posible sin el apoyo de ustedes, sin el apoyo de los suscriptores, de la comunidad que me apoya constantemente y que me ayuda a que yo, bueno, siga creciendo lentamente. Así que, como les digo, el apoyo que ustedes me dan por las redes me ayuda, como yo les decía antes, pero que no es mentira, es verdad, para poder conseguir productos como este. Así que ese acá atrás tiene también un modo híbrido, que esto realmente reduce la frecuencia con la que se enciende el ventilador. Y está bastante bien. Yo en mi PC lo uso, de hecho, tengo siempre el fan casi todo el tiempo apagado. Así que esta fuente, cuando está en modo híbrido, prácticamente no se escucha, a no ser que esté bajo mucha, mucha carga. Y eso está bueno, porque si tu PC está bajo una carga moderada, si no está usando mucho wattage, por ejemplo, durante un render por procesador que usa, yo qué sé, 200 watts de la fuente. Digo, ahí la fuente no está exigida y realmente la exigencia que tiene y la carga es tan baja que el ventilador puede estar apagado. Yo de repente me voy a dormir y dejo la PC renderizando toda la noche y la fuente está apagada y mi PC es prácticamente inaudible. Así que eso está muy bien, tener un modo híbrido para cuando no querés que se escuche ningún tipo de ventilador y querés tener una PC bastante silenciosa. Así que, bueno, acá la tienen, la fuente, la verdad, espectacular. El bundle, espectacular, la presentación, la caja, todo es espectacular. Así que vamos a pasar ahora al unboxing de la gráfica para ir a la segunda parte del video. Pasamos ahora con la siguiente parte del unboxing de la 3070, por supuesto. Vamos a quitar el sello que trae aquí en la parte superior de la gráfica. Acá, bueno, quizás deba usar acá una trincheta porque con mi fantástico CPU, cúter, abridor de cajas oficial, no corto acá el sello. Bueno, a ver, ahí está, sí salió. A ver si puedo. No, voy a tener que usar, voy a tener que usar, o no, a ver, no, creo que no. Voy a tener que usar, no, ahí abrió, ahí abrió, ahí abrió, gente, ahí abrió. Sacamos rápidamente de la caja. A mí, la verdad, este sistema que usa EVGA, creo que si tuviera que criticarle algo a estas gráficas fantásticas, es como vienen ensambladas. Porque hay gráficas que son de mucho peor calidad que estas, con una, digo, una fabricación que no tiene tan buena calidad como las EVGA. Pero que, bueno, se esmeran más en el bundle, digamos, en la caja. Pero bueno, dejando eso de lado, fíjense, pa, qué belleza, no, no puedo creerlo. Qué belleza, qué belleza de tarjeta de video. Acá tenemos un adaptador, un adaptador que es de HDMI a DBI, ya que, por lo que veo, estas gráficas no incluyen ningún tipo de puerto DBI. No, claro que no. Así que, bueno, si tú eres una persona que todavía usa monitor DBI, por lo menos EVGA te incluye este adaptador para que puedas seguir usando tu monitor DBI. Que eso está muy, pero muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos, déjeme que ya nomás abro esto. Ahí está. Tenemos acá una pequeña guía de instalación, por si alguien la necesita. Muy bien. Y esto que es un código de descuento. Ah, un código de descuento por si queremos comprar una capturadora EVGA. Me imagino que esto funciona solamente para país de origen, pero bueno, está bueno que lo incluya. Y, por supuesto, muchachos, la gráfica. Miren, por favor, qué belleza esta tarjeta de video. Por favor, déjenme que ya corro nomás el empaque. Lo dejo en un costado. Y acá tenemos la tarjeta de video. RTX 3070. El modelo XC3 Ultra. Que, la verdad, está bastante bien. Creo que, digo, hay un modelo más caro que es el Ford de Win, todavía. Pero, considerando las diferencias de frecuencia que no son tan altas. Y considerando el costo de estos modelos. A mí, la verdad, el XC3 Ultra lo prefiero por el XC3 común. Porque EVGA tiene varios modelos. Está el XC3 normal. Está el XC3 Ultra, que es este. Y después está el Ford de Win. El XC3 Ultra, la diferencia que tiene con el normal, es que esta tiene backplate. Tiene backplate y el XC3 normal, me parece que no. Que no trae. Y ahí tenemos, bueno, una diferencia extra. Para mí, el hecho de que tenga backplate, la verdad, me gusta bastante. Así que, me parece que este modelo está muy, pero muy bien. Dos conectores de 8 pines. Algo que también me gusta bastante de este modelo. Es que incluye el sistema de refrigeración que usa la 3080. Y teniendo en cuenta que la 3080 es un modelo que consume bastante más energía que esta gráfica. Porque es más potente. Digo, el hecho de que este modelo traiga la misma refrigeración. Implica que posiblemente las temperaturas de la GPU sean bastante, bastante bajas. Además, también tiene en el backplate unos pequeños orificios que no sé si se llegan a ver acá. Debajo del plástico. Que ya se lo voy a ir quitando para que ustedes vean bien cómo va esto. Ahí está. Fíjense. El sonido que hace el plástico. Pero, en fin. Ven que ahí tiene como unos orificios para que el aire pase a través del PCB. Digo, acá no tenemos un PCB recortado. O sea, un PCB achicado como la versión, digamos, Founders. Este PCB es más grande y llega hasta el final. Y los conectores de 8 pines están directamente en el PCB. Porque hay otros modelos que tienen, digamos, los conectores de 8 pines o de 6 pines. Y que después de ahí van con un cable hacia el conector original de 12 pines de NVIDIA. En este caso, están los dos conectores directamente en el PCB. Que ese es otro detalle que me gustó. Así que, eso creo que está muy, pero muy, muy bien. Después, bueno, tenemos heatpipes, por supuesto, ahí. Digo, esto en realidad no es una review. La review la van a ver completa en otro video. Pero sí está bueno hacer tipo un overview. Para ver más o menos cómo está construida. El cooler está muy, pero muy bien. La verdad, está muy, pero muy bien. A mí me tocó este que es de color negro. Había uno que era de color rojo. Pero a mí me tocó el que es de color negro. Así que eso se agradece porque queda bastante bien. Y bueno, el línea de G3 creo que es una GPU muy sólida. Y que está muy, pero muy, muy bien construida. Y como yo ya les pude adelantar antes. Creo que si yo compro una tarjeta de video NVIDIA. Creo que directamente me voy por la marca EVGA. Porque es la que a mí, en lo personal, me genera más confianza. Aunque como les digo yo, como ustedes ya sabrán, no soy, bueno, hasta ahora, ¿no? Un usuario, digamos, muy deciduo a NVIDIA. Le digo, me parece que la marca EVGA hace un trabajo muy, pero muy bueno en este sentido. Así que acá tiene gente la RTX 3070. La GPU que nos va a estar acompañando por, si todo sale bien, muchísimo tiempo. Y que nos va a permitir, bueno, ir un poco más allá con el contenido que ya veníamos viendo. Van a tener una review completa. Pero bueno, esto hasta acá llega el unboxing. Así que bueno, vámonos ahora con algunos comentarios finales, ¿eh? Y bueno gente, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por ver este video. Ahora sí, me voy a ir a dormir después de, bueno, haber grabado. Aparte ya la batería se me está por acabar en la cámara. Porque ya estuve grabando, digo, el video anterior y este. Así que bastante bien. Pero bueno, les quería, por supuesto, agradecer, 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 agradecer. Porque si, repito, si esto no fuera por ustedes, digo, yo realmente no podría acceder a estos productos. Así que les agradezco toda la campaña que hicimos. La campaña por Instagram. Todo dio resultado. Realmente me ayuda mucho. La comunidad es algo que yo creo que un canal no es un canal. Si no tiene una comunidad detrás que lo esté apoyando. Así que estoy muy agradecido yo con mis suscriptores que siempre me han estado apoyando. Han estado ahí colaborándome. Así que bueno, acá tenemos la GPU, como les digo. Repito lo que les decía antes. Mi tarjeta gráfica, la que tengo ahora, que es la Vega Frontier. Que me encanta esa gráfica, me encanta. Seguramente se ponga en venta. Digo, vamos a ver ahora las revisiones ahora en el mundo profesional. A ver si me conviene pasarme definitivamente a la RTX. Yo calculo que sí, porque esta gráfica es más potente, como les digo. Esta GPU es más rápida que una 2080 Ti en muchos juegos. Así que bueno, en el caso de que la memoria VRAM no me limite para nada. Posiblemente yo cambie la gráfica para mi PC. Y la Vega la venda para comprarme otra GPU y tener otra RTX o otra GPU más gama media. Así que la gente uruguay atenta. Porque se va a estar vendiendo seguramente al precio que yo la pagué. Pero sin contarle frete. Así que va a ser una oportunidad de compra muy buena para aquellos que estén interesados. O sea, aprovecho para comentarles. Pero bueno, los que se estén preguntando. ¿Por qué una 3070 y no una 3080 o una 3090 o una 3060 Ti? ¿Por qué no? Bueno, yo creo que acá en Uruguay los precios. Acá en Uruguay ustedes saben que estamos en un momento donde los precios están fatal. Seguramente esto de los precios pueda llegar a empeorar. Y incluso a verse en una situación peor que la que estamos ahora. Al menos de acá a esta mitad del año que recién ahí empieza a quedarse todo más normalizado. Pero bueno, la diferencia de rendimiento entre una 3070 y una 3080 existe, obviamente. Pero acá en Uruguay esta tarjeta gráfica tiene un precio aproximado. Más o menos precio final de unos 1100 dólares. Más o menos esta gráfica. Y una 3080 ya se me da para 1500 o 1600 según donde la compro. Entonces bueno, la verdad pagar 500 dólares más por tener algunos cuadros por segundo extra. Realmente digo, no tiene sentido para mí. Y una 3090 muchísimo menos. Porque ya la 3090 sale como 2000 y pico acá en Uruguay. Así que tipo, además de que no hay casi. Digo, obviamente no sale tan rentable el costo de beneficio. En cambio la 3070, yo creo que el costo de beneficio de la 3070 es de lo mejor que ha sacado esta generación. Bueno, dejando de lado la situación actual de los precios elevados por la falta de stock. Esta gráfica es prácticamente igual o más potente con una 2080 Ti. Y bueno, tiene un precio origen que es el de la mitad de esta que les menciono. Así que digo, eso está bastante bien. Además de que contamos con RT-Core de segunda generación. Y bueno, todo eso que después ya vamos a estar viendo en detalle en la review. Y bueno, vamos a estar haciendo ahí todas las pruebas de rendimiento que correspondan. Así que bueno. 3070, 3080, 3090. Me parece a mí que la 3070 es una GPU que va a servirle. Y que me va a servir a mí. Y que le va a servir a cualquier persona que quiera jugar a todo. A mi 440p cómodo. Y que además quiera crear contenido, editar, renderizar. Que por supuesto voy a estar probando al fin, muchachos. Al fin una GPU RTX 630. Una GPU potente actual para tareas del mundo profesional. Que es algo que yo realmente tenía ganas de hacer hace mucho tiempo. Y que realmente casi nadie ha hecho. Así que gente. Ahora sí, dejo hasta acá esta tertulia. No quiero extender más este video. Ya estoy un poco cansado. Y se me está por morir la cámara aparte. Así que bueno. Ya voy a dejar este video grabado. Mañana lo edito. Y bueno, nada. Muchachos, gracias. Gracias, gracias por todo el apoyo que me dan. Gracias a Cisonics por mandarme la fuente. Y bueno. Y a toda la gente. A toda la gente que hizo que yo hoy pueda tener esto acá en la escritora. Así que gente. Un abrazo. Por favor, síganme en Instagram. Un segundo lo han hecho. Porque me siguen ayudando. Como ya les dije. Y bueno, van a haber más videos. Vamos a tener todo tipo de experimentos locos. Que ustedes se imaginen con esta GPU. Y bueno. Vamos a estar ya con una gran variedad de contenido. Aparte de todo el que ya venía haciendo. Y que voy a seguir haciendo. Gente, no me arrolla más. Les mando un abrazo inmenso a todos desde acá. Desde mi humilde rincón. Y por hoy me despido de todos ustedes. Y los veo a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias y un abrazo.